¡Hola gente de los intrusos! ¿Cómo están? ¿Qué decimos? ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a todas estas notas que realizamos para todos ustedes. Hoy vamos a estar presentando a los dos. ¿Por qué? Porque este es el último capítulo de nuestra primera temporada de los intrusos y queríamos hacer algo especial y más que estamos teniendo diciembre. Entonces aquí se van a dar cuenta el grado de paciencia que tengo que tener yo como camarógrafa para aguantarme a este muchacho. Así que... ¡Ruédala! Gracias a la mar... ¡Ah! ¡Pero cosa me mordí! A todos ustedes. Si tú quieres... ¡Piii! ¡Se me olvidó! En este momento... De esta tienda Sally Beauty les va a quedar la... Centro comercial... El tesoro. ¿Cierto? Marque tu feed brinda una nueva forma de cuidarse... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gente de los intrusos... Espere... Un lado a usted. Gente de los intrusos en esta tercera versión del Comic Con Colombia... Gente de los intrusos en esta tercera... ¡Ah! La experiencia y su historia en la actuación. No sé qué decir. Su experiencia en esta... ¡Ah! ¡Hijo de p***! Nos encontramos en la sexta versión de Expo... ¡Ah! Otra vez. Y es una defensora de animales. La hora de bienvenida a los intrusos. Muchísimas gracias por recibirme. No, soy una c***. ¡Yo sé otra vez! Jardó K.P. Medellín se realizó en la anciana... Gracias, nieto. Si no vean aquí como estás sudando... Ya cree que presentar es algo fácil... Pero no. Y más cuando... Digamos que hay veces que uno no conoce... Como de los temas... O de pronto... O sea, está improvisando uno, ¿no? Como... Ahora mismo. Estamos improvisando un poquito... Pero bueno, es algo divertido... Ya que obviamente... Es el último capítulo... También se llega a lo que es el Día de los Santos... Y no sé, entonces... Ojalá no les hagan muchas cosas... Y nada, queríamos mostrarles algo divertido... Los bloopers... De estos 21 capítulos... Que hicimos en nuestra primera temporada... De los intrusos. Pero por ahora... Para hacer esto... Algo un poquito más ameno... Más divertido... Vamos a hacer... Algo... Un challenge... ¿Se dice así? Sí, un challenge... Un challenge... Es un poquito viejo... Pero es algo divertido... Se llama el Chubibunny... Que consiste en... La persona que se meta más, más melos... En la boca... Y cada vez que se mete un más melo a la boca... Dice Chubibunny... Chubibunny... Golfbadodaldidididididz... können... Porque este chocolate... Él dice... El Chubibunny... El Chubibunny... ¿ERGUELE Waloc? El Chubibunny... Etla嶋 le parece... El Chubibunny... Pavikak al ability... Él dice... El Chubibunny... ¡Mariká! Llega la suena... El Chubibunny... Berde menos... weaknesses... Entonces... ¡Suscríbete al canal! Te voy a darle a ti, que nos va a mostrar cuando lo termine, ¿cierto? Sí. Momento, calor. De producción, que es la infame, cuéntanos un poquitico, ya tú mismo escribiste esta canción. Yo soy cantautor, entonces todas las canciones que yo hago son mías, o por obvias razones. Volví a la primera pregunta. El tiempo, ¿no? No. ¿Cómo puedes? Ah, pero ¿qué? Yo voy a empezar a estar aquí a tuya. Ok, hágale. ¿Desde cuándo comenzó? Me gusta mucho la ranchera, me gusta mucho la ranchera. Conteste, pues, ya, con... Apague, ¿qué te sé? Lo está llamando Vicente Fernández de Téllez. Gane, que son bastante grandes, pero de Ganex. Pues, tamaño familiar. Ay, perdón. ¡Strek! Bueno, pudimos ver que no soy la única persona que se equivoca haciendo esas entrevistas. Veamos que vimos que los propios entrevistados se pegaron unas pequeñas equivocadas. También vimos que Carolina estaba haciendo unas pequeñas caras por ahí. La carne estaba muy dura. No, y tratando de patinar con un pingüino. Sinceramente, tan fácil y no era capaz. No, no sé, patinar. Lo acepto. No, tú es niñez. Bueno, gente, los intrusos de eso fue todo por este año, que fue lleno de cosas increíbles. Conocimos a demasiada gente. Ustedes nos están comenzando a conocer a nosotros. Y espero que el próximo año te venga con muchísimas más cosas. Como dice Karo Real, hasta aquí llegó esta pequeña nota que preparamos para todos ustedes con los bloopers de todo lo que hicimos en los intrusos. Esta primera temporada finalizó, pero vamos con la segunda temporada que ustedes no se pueden perder porque venimos carregados con muchísimas más cosas en los intrusos. Y llenos de energía. Si te gustó este video, dale a compartir, dale un pulgar arriba y suscríbete para que todos tus amigos y toda tu gente conozca lo que hacemos nosotros. Nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes que va a aparecer aquí en pantalla en algún lugar. Van a estar las redes de nosotros, de los intrusos, para que nos sigan y conozcan un poco más también de lo que hacemos nosotros. ¿Sí o no? Ajá, exactamente. Y entonces, no duciendo mal, les deseamos una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Y que lo pasen rico. ¡Chau! 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 ¡Pues feliz navidad! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!